El Liceo había que preguntarle al Liceo, hasta lo último que yo sabía, el Liceo todavía era panista, panista con un corazón naranja, pero panista. Hay que esperar, la realidad que hay que esperar a ver qué pronunciamiento va a ser, no sé, en el momento que creo que considere que lo tenga que hacer. Bando nosotros a la distancia, creo que es un error y un mensaje incorrecto tratar de aferrarse a un cargo. Creo que las cosas son de manera natural, en la historia de Campeche no ha existido tal situación. Cuando alguien quiere jugar por otra cosa, pues simple y sencillamente se deslinda. Yo cuando jugué para diputado en 2012, me separé de mi cargo de regidor al segundo año y mi suplente entró y no regresé. No por lo que diga la ley, pero creo que es un caso de congruencia y es un caso de moralidad. Creo que al final del día, como panistas, tenemos que dejar que todos demuestren su capacidad y su valía. Y decir que todos son bandidos y sinvergüenzas, creo que dicen que el león cree que todos son de su condición. Cuando uno se expresa de esa manera, pues habría que preguntarle por qué. Yo conozco a don Rubén y es un excelente señor. Es un hombre que se dedica a trabajar, tiene unos camiones. Es un hombre que toda su vida se ha dedicado a la iniciativa privada. Y creo que en el andar de su vida, los que lo conocen saben que es un hombre de trabajo, de familia. Y pues cuando a veces hacemos afirmaciones, pues es algo grave. Gracias. 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 Gracias.